Seguimos en el perreo intenso. Vamos a hablar un poco del Rottweiler, en específico de este Rottweiler llamado Congo, que tal vez si usted tiene un Rottweiler no es igual a su Rottweiler. Cada uno es un individuo y cada caso es muy distinto a pesar de su raza. Claro, hay unos factores genéticos, unas predisposiciones y unas cualidades que se pueden encontrar en todos los Rottweilers, unos más que otros, incluyendo su instinto de guardián. En este caso, este perro es de altísimo temperamento. Si vamos a ponerlo en escala, este está en las escalas altas. Y sí, mire cómo está aquí, compartiendo conmigo en público, muy bien, sin ser reactivo, sin ser agresivo, sin detonar, pero este perro no era así cuando llegó. Para mis amigos pseudo expertos, tengo la prueba. Manténgase mirando el video que al final le voy a poner uno de los tantos episodios al principio de este adiestramiento y rehabilitación cuando este perro lo que quería era matarme. Sí, así como lo ven aquí. Para los demás amigos que vienen aquí con las intenciones genuinas de aprender, de hacer preguntas para mejorar, bienvenidos. Estamos a la orden. Ustedes son nuestra motivación. Gracias por seguirme y gracias por su me gusta y compartir. Ahora vamos a los criticones pseudo expertos de las redes sociales que lo saben todo, pero miren, la práctica son un cero. Para ustedes va a lo siguiente. Escuchen bien. Y a mí me importa un bledo si usted cree o no cree en lo que nosotros hacemos. De hecho, los videos de agresiones, si los tenemos, los guardamos porque en muchas ocasiones en redes sociales se usan para motivo de morbo. Y esa no es nuestra intención. Nuestra intención es enseñarle a ustedes cómo manejar mejor sus perros, darle información correcta que sea de beneficio para usted, su perro, su familia y una mejor relación con su perro. Y de hecho, si usted compró un perro que está por encima de sus capacidades o conocimientos, pues entonces se le da información para ayudarle. Porque en su caso representa un riesgo para usted, su familia y la comunidad, los y los vecinos, los que están alrededor. Así que usted tiene dos opciones. Seguir los consejos de los pseudo expertos de redes sociales que nunca le han puesto la mano a un perro como este. Solo es teoría y hablar de términos científicos y pamplinas que leen en Google o alguien que ha estado en la práctica con todos estos casos. Y deja decir algo que le va a incomodar a todos estos pseudo expertos de redes sociales. Usted no puede meterle la mano a un perro como este. No solamente porque usted no tiene la práctica, la experiencia, también porque usted no tiene el temple. Porque para trabajar con un perro adulto intacto como este, que viene con este temperamento y estos problemas de conducta, también hay que tener un temple que usted no tiene. Usted puede comentar muchísimo ahí en las redes sociales, pero en esta situación usted no sabe qué hacer. Lo siento, lo dije. Ay, se ofendió. Váyase a una esquinita y agáchese, orínese y póngase a llorar. Ahora se va a ofender y me va a decir, ay, qué respetuoso. A mí no me importa lo que usted diga. A mí lo que me importa es que la persona que realmente necesita ayuda sepa que estamos aquí para ayudarle, para encontrar soluciones. No para estar en el conflicto, el drama y escribir tonterías en las redes sociales que son de beneficio a nadie. Tantos comentarios desinformados, sin conocimiento del caso, simplemente al ver los resultados. Porque eso es lo que estaban viendo cuando yo mostré videos de este perro ya en público. Y es un proceso. Ese perro no llegó por la puerta el primer día y me lo llevé para la calle. Hubo que trabajar con él. Usamos diferentes métodos y estrategias hasta llevarlo a ese punto. Para mis amigos que estaban con derrame emocional, ¿por qué ese perro tiene bozal? Bueno, si cuando usted lleva al perro a la calle, usted desconfía del perro, de cómo va a ejecutar de su obediencia y tiene temor, entonces debería dejar el perro en su casa. Porque simplemente ese perro no está preparado. Cuando nosotros llevamos un perro a la calle, estamos muy seguros que el perro está acondicionado, listo para esa situación y entorno. ¿Y por qué es eso? Porque sabemos lo que estamos haciendo experiencia y por la práctica. No solamente comentarios vacíos de redes sociales. Oiga, otra cosa que me criticaron es que yo premiaba al perro con comida. Me jodí yo ahora, ahora no se puede premiar al perro. Entonces, hacen estos comentarios, pero ellos no indican en su caso cómo lo harían, porque no tienen idea. ¿Usted ve un perro reactivo, agresivo, imprudente? No, ve un perro bien comportado, obediente. Pues entonces, lo que estoy haciendo está funcionando. Pero no, ellos quieren criticar. Y esto no es para todos mis amigos, esto es para específicamente esos criticones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la evidencia. Uno de esos muchos episodios de agresión cuando este perro me protestaba. Cada vez que no quería cumplir con lo que yo le pedía. Porque es que desde cachorro no hubo la estructura, las reglas, la disciplina. Y por eso el perro aprendió que podía salirse con la suya simplemente imponiéndose por su poder, su tamaño y su fuerza. El perro llegó aquí siendo lo que le decimos en inglés un asshole. O sea, en español si lo tradujéramos sería un patán. Y este perro en la actitud en la que llegó es un perro peligroso. Un perro que llegó reactivo, que llegó manifestando conductas agresivas con todo irrespeto incluso hacia sus dueños. Por eso recalco que este perro no es para todo el mundo. Un limitado número de personas deben poseer este perro. Deben ser personas de liderazgo, que estén educados en el tema de lo que es este perro. Que entiendan lo que es este perro y que sepan la importancia de la estructura, las reglas y la disciplina en la vida de este perro. Además de una apropiada socialización y la obediencia también es recomendable. Cuando cachorro se ve como un peluche, pero no te dejes engañar porque va a ser un perro grande y poderoso. Como el caso de Congo, que pesa 120 libras. Por eso es importante tomar estas medidas desde que el perro llega a su casa, desde el primer día. Vamos a la evidencia. Lo que van a ver ahora es una de las tantas manifestaciones de imprudencia de este perro. Que le gustaba imponerse con reactividad, agresión incluso, dirigiéndome agresión a mí. Esto fue cuando él llegó al principio que comenzó todo este proceso en donde se le metió tanto trabajo a este perro. En esta situación estábamos trabajando y llegó un caballero a hacer unas preguntas, a pedir una tarjeta para tener nuestra información y solicitar nuestros servicios. Y esto fue lo que sucedió. Vean. Good morning. Good morning, Dad. Do you have a business card? Sure. A couple of homeowners, new bear. You have it. You have it. Yeah, you have business cards. Yeah. I'm going to take a picture, but since you're open, I... No, 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 no. No, no, no. You have some good reports on the internet. Yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!